Hola pepotes, bienvenidos a Pokémon Cross Stardust, esperad que no he puesto ni los Pokémon aquí y bueno, estamos frente a los reyes del alto mando, vemos ahí a su Jugon, a su Jeans, a su Cloester, a su Lapras, a su Logos y a su Articuno y prácticamente solo tengo 3 opciones para sacar, que van a ser Electabuzz, Lapras y Tauros no hay más, así que vamos a sacarlos en este orden más que nada porque Dragonite no pongo los rayos hielos y mancha que venga al caen de un psíquico así que nada, vamos allá a ver que tal se da y un segundo me vea sonar que yo sigo resfriado, yo ahora comento bueno, ahí está el Lobro, vamos a ver si no nos la juega este Lobro que yo recuerdo el Lobro y los Relay un poquito, un poquito mala gente vamos a hacerle un Thunderbolt y mientras me silencio ojo ese crítico que le ha hecho el Electabuzz al Lobro, está diciendo que aquí no venimos con tonterías vale, ahora Lapras, Lapras me puedo confundir y paralizar porque tendrá golpe de cuerpo y rayos confuso pero bueno, nosotros vamos a paralizarlo vale, si no pulso el emulador no hacemos nada vamos a hacerle un Onda Trueno bueno, de momento soy más rápido, pero si lo paralizo cualquiera de mis Pokémon puede ser más rápido que ese Lapras incluso mi propio Lapras bueno, no pasa nada estoy confundido y tú paralizado pero yo tengo 3 y tú 2 creo que lo dije, pero en el alto mando no voy a aplicar la norma de si se cae un Pokémon o sea, si me debilitan un Pokémon pégate, anda, pégate si me debilitan un Pokémon no sigue participando porque entonces creo que no llegaría ni a la final porque esta gente no se anda con tonterías vamos a hacer Thunderbolt y prácticamente ya nos ponemos el combate a nuestro favor sobre todo si deja de regárselo el Octavus eso ya sería lo más me lo va a dormir bueno, a ver ahora no voy a cambiar a al Octavus, aunque debería, pero bueno vamos a seguir con Thunderwave a ver si se despierta oh, ha aprendido del gimnasio de Giovanni me hace psíquico, que rico es crítico encima uff, trece vida pues nada, así que sí necesito que paralices el tabú lo necesitamos no puede ser en serio, es que no pues voy a sacar alapras tengo que ir contra todo vamos a ver si le podemos confundir aunque seguramente me dorma que pesado menos mal que ha fallado por favor, confúndele el apras bien ahora ya, si le haces una parálisis con el golpe de cuerpo dormí guay dátelo, dátelo a ti el beso pena no te puedas dormir bien, así me gusta ya, si haces un crítico alapras lo bordas lo bordas, te lo digo yo cámbialo, cámbialo sí que no sea que tu Pokémon no esté confuso y ahora voy a ir así confundir, pegar confundir, pegar y si vas a estar cambiando pues cámbialos bueno, hemos quitado poquito a selapras rayo confuso creo que se van a venir muchos cambios ahora porque me va a hacer rayo confuso a mí también y yo sacaría a Taurus va, está paralizado pues sigamos con golpe de cuerpo combate del apras prácticamente es el mismo estoy viendo porque tiene la misma vida los mismos ataques vale, no está confuso ahora él toma la ventaja pero yo también lo voy a cerrar el confuso bueno, si no lo he dicho solo voy a grabar hoy a Lorelei y a Bruno y ya pues el siguiente vídeo será Agatha y Lance pero bueno todo depende de de si avanzamos o no en la copa de momento estamos cogiendo un poquillo ventaja porque tiene Thunderbolt pero se pega vale, eso no lo había leído yo y puedo ser peligroso pero yo sigo otro golpe cuerpo vale, no está no está confundido vale, vamos bien ahora que esté paralizado a ver ya muy bien no bueno no me quita tanto pero bueno aún así le tengo que hacer mínimo dos golpes cuerpo para para vencerlo a ver qué me va a hacer ahora oh, se paraliza genial genial esto prácticamente ya nos nos trae la victoria a nuestro favor venga golpe cuerpo lapras bien bien ahí por cierto William me dijo un equipo para después del alto mando que eran Jolteo Industrios Kimuli Arodacti y Esebuto le he puesto en el comentario que me había dicho solo 5 Pokémon no sé si porque se equivoco o porque quiere que yo elija al al sexto por mí mismo entonces para que me lo confirme si no es en ese comentario que me lo que me lo comente aquí bueno da igual que me confunda ahora que me duerma porque cuando saque a Tauros madre mía el lápera se esquivando los besos y yo no puedo esquivar los mocos que se me nota la verdad pero bueno vamos a hacerle un golpe cuerpo me voy a silenciar ya hemos ganado si no falla así que voy a aprovechar pues ahí está hemos ganado nos ha costado que perdamos al ETABUS pero bueno el alto mando lo voy a tratar como algo especial bueno de momento voy a evitar sacar al ETABUS vale pero si veo que hace falta lo saco pero bueno de momento seguimos con la norma para no quitarla para que esto siga teniendo su magia y vengamos a por Bruno tampoco creo que pueda sacar aquí a Gengar por los terremotos que se vengan y todo eso mira los nits de cristal parece ese buen guiño hubiese sido Tauros tampoco pues bueno tenemos que sacar aquí a Dragonite sacaría Lapras pues Dragonite Lapras y Machamp pero que me dice a mi que cualquiera de esos no tiene rayos hielo pero bueno Dragonite Lapras y Machamp adelante podría haber sacado al ETABUS aquí para Poligrad pero no se puede vamos Dragonite o Dragonite vale Hismo Chan ya podemos hacer ya directamente el viento africado y perdón que voy a estornudar pues nos mete un cambio vale saca Poligrad creo que no va a ser más rápido que yo así que si le acerta acerta si le acierta el Rizor Wind o el viento afilado este prácticamente al siguiente debería caer vale 95 y 95 son 190 si queremos sacar 101 esto debería ser para nosotros pero necesito que aciertes Dragonite necesito que lo aciertes pero del todo venga ahí super efectivo adiós Poligrad no ha sido buena idea eso Bruno vamos a ver que nos saca un Hitmonlee o sea que ha sacado los 3 de lucha directamente pues nada Rizor Wind la única baza que tenía de momento era un foco energial era el Poligrad pero a saber si el Hitmonchan tiene el puño hielo vale le hace uff le hace mucha pupa bueno entonces si ahí Dragonite que tú puedes dudo que algo de lo que te haga este Hitmonchan bueno claro si es tipo roca si te hará pupa pero digo dudo que algo de lo que te haga el Hitmonlee te haga mucho daño vale ahora la ha hecho el crítico no puede ser no puede ser podría sacar al Matchan contra el Hitmonchan pero bueno vamos a ver quién es más rápido si Hitmonchan o yo vamos a sacar al Matchan la primera vez va a ser un poco más rápido vale eres más rápido creo que podemos ganar hecho creo eh no que vayamos a ganar bueno Hitmonchan golpe cuerpo depende de cómo termine esto paralizado sí voy a sacar al Matchan vamos a sacar al Matchan que no tengo ganas de de quitar de la competición al al Dragonite esto ya es un combate de puro músculo pura fuerza ojo me ha hecho un crítico a ver él va a venir contra mí con golpe cuerpo pues yo voy a ir contra él con Airquake vamos a ver quién decide este combate si él o yo bueno de todas formas tenemos a Lapras no nos asustemos vamos Matchan demuestra que eres el number one por eso tienes ese cinturón así me gusta pues Victoria bueno ya me ha apuntado aquí que el Agatha el tabú de momento no sale porque no creo que haga falta y a ver podemos sacar a Matchan aunque se va a comer unos psíquicos buenos podemos sacar a a Tauros no sé depende depende de los ataques que haya pero bueno a ver vamos a ver Tauros tiene terremoto así que sí aparte tiene buena velocidad Matchan también tiene terremoto pero no tiene tanta velocidad además tiene Rockslide contra ese Golbat viene bien pero claro depende de lo que haga el Golbat Gengar a ver que tiene Gengar reconfuso explosión que ha drenado bueno bueno puede venir bien bueno rayos no no Lapras ahí ahí y Dragonite bueno Dragonite tiene terremoto pero yo creo que es más rápido incluso Tauros pues si vamos a sacar a Tauros a Dragonite y Machamp porque excepto los fantasmas que tengan psíquicos los demás no van a hacer mucho pues me los voy a apuntar y lo dejamos así la cosa si me saca primero al al Golbat yo por si acaso saco al Dragonite primero Dragonite Tauros y Machamp no veo aquí sentido sacar al al Gengar la verdad pero bueno vamos a guardar la partida vamos a volverla a guardar ya le doy al F7 a ver si carga muy bien pues ya está pues lo dejamos ahí pues nada espero que os haya gustado mucho el vídeo de momento hay un caído en esta voz que ya he apuntado que no debería salir pero bueno todo depende de como nos veamos en la final así que nada espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo adiós pepotes reach for my hand I'll soar away into the dawn oh I wish I could stay here and cherish house in peaceful days I fear the edge of dawn knowing time betrays daylights pass through colored glass in this beloved place silver shines the world dines a smile on each face as joy surrounds come through the bounds and I can feel them breaking free for just this moment lost in time I am finally me yet still I hide behind this mask that I have become my blackened heart scorched by flames a force I can't run from I look to you like a red rose seeking the sun no matter where it goes I long to stay where the light dwells to guard against the cold that I know so well I will in heaven I will Alan wow that's awesome love wow 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 CC por Antarctica Films Argentina